Rompiendo las cadenas de miedo en mi interior, alineo mi voluntad al movimiento estelar, soy reflejo de las raíces de poder, resistencia es mi herencia, conciencia buscando amor, no dolor, sin culpa, acción, solución, autotransformación, estalla de color, yo el detonador, justa rebeldía, pueblos de sabiduría, nuestra alma nunca será mercancía. Aquí se tiene el valor, enfrentarse a los cobardes, aquí se tiene el valor, enfrentarse a los cobardes. Oye Ayotzinapa, no se queda callada, el pueblo muere y sufre y nadie hace nada, la lucha sigue y sigue, mi gente queda en nada, mi puño está hacia arriba, froncamos una salida. Fuera la violencia, hay más resistencia, mucha la paciencia y poca la respuesta. Fuera la violencia, hay más resistencia, mucha la paciencia y poca la respuesta. Fuera la violencia, mucha la paciencia y poca la respuesta. Se los llevaron vivos, vivos los queremos de vuelta, la constigna es clara, ya empezó la revuelta. En la montaña una luz o chico, auto alerta, una multitud que avanza, el pueblo que se despierta. Rojo y negro es mi color, resistencia, ataca e intenta, morir digno y con honor, cuando el miedo abre la puerta. Vamos todos a una voz, barricada y resistencia, CNI es una flor que aromatiza la insurgencia. Amada madre, resistencia en mi sangre. 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 Gente que se esmela por salir de la trinchera Sangre que derramba, mi nación, mi bandera Hoy es el momento de quitarnos la ceguera Para darnos cuenta que es más que una guerra Por el mal gobierno, son la delincuencia Por el mal gobierno, somos resistencia Por el mal gobierno, somos la delincuencia Por el mal gobierno, somos resistencia Están haciendo camión Están haciendo camión Con aroma, autonomía Con el color de sol Color de alegre rebeldía Color de alegre rebeldía En la que brota del corazón En la que brota del corazón Las cicatrices de mi alma no engendran odio Todo lo contrario, construyo y me transformo Instrumento de la creación soy Amada mía, se acabó la cobardía Ya no me resistía De mandar al policía De quemar la comisaría Y la procuraduría Era noche, ahora es de día Amada mía, la rebeldía Amada madre, resistencia en mi sangre Amada mía, la rebeldía Esto es para los que mueren Por un ideal Porque su recuerdo vive Vive en el corazón Y la procuraduría Y la procuraduría En el timón Que a muchos hijos es fácil Aquí se tiene el valor De enfrentarse a los cubardes Aquí se tiene el valor De enfrentarse a los cubardes Amada mía, la rebeldía Y la meditation Amada mía, la rebeldía Están haciendo una flor Están haciendo una flor Con aroma a monofía Con el color de sudor Color de alegre rebeldad Color de alegre rebeldad En la que me gusta de mi corazón En la que me gusta de mi corazón En la que me gusta de mi corazón